tengan ustedes bastante clara por cuanto con esta planificación ustedes organizarán su trabajo, el desarrollo de las unidades y también la presentación de las actividades que van a ser evaluadas. A continuación haré una descripción a grandes rasgos de las unidades didácticas que están contenidas en la guía y nos detendremos específicamente a analizar la primera unidad en la cual estamos trabajando en esta semana y finalizaremos pues indicando el sistema de evaluación en cuanto a los elementos que serán considerados en la evaluación a distancia, en las evaluaciones en líneas y en la evaluación presencial. De acuerdo, entonces iniciamos con la presentación del componente. Nuevamente, como dije al inicio de esta videoconferencia, este es el componente de valores y educación que consta de cuatro créditos académicos que corresponden a 32 horas dentro del programa de la maestría de Gerencia y Liderazgo Educacional. Este componente está estructurado para desarrollarse en ocho semanas que corresponde a 128 horas de trabajo con la siguiente distribución, 12 horas de trabajo autodirigido por semana y 4 horas de interacción por semana. Es por eso que es importante que usted organice pues su espacio, su periodo de tiempo para revisar las respectivas unidades y realizar las tareas. ¿Por cuánto se sugiere que al menos dedique dos horas diarias para esta actividad? Además, usted tiene en el horario que se ha publicado en el aula virtual, cuatro horas de interacción por semana con mi persona, el docente responsable, también con los docentes tutores que están asignados a los diferentes grupos. Tomar en cuenta por favor que el contacto que usted puede hacer con nosotros es a través del aula virtual, puede ser a través de un foro o un mensaje, puede ser también a través del correo electrónico que está indicado también en el aula virtual, puede ser mediante contacto telefónico en el horario que está establecido. Vamos a explicar pues la importancia del teste componente. Es necesario pues puntualizar que la ética es un aspecto inherente a la persona, por lo tanto es un aspecto fundamental para su desarrollo, en cualquier ámbito de conocimiento humano en realidad. Es interesante también un poco rescatar lo que menciona el autor del libro base, el doctor pues Manuel Guillén Parra, que indica que de alguna manera aprender ética es incluso una tarea arriesgada. Analicemos un poco este concepto, como bien lo indica pues el autor. Cuando uno empieza a aprender los dinamismos del comportamiento humano, es posible que se encuentren ciertos aspectos tal vez no descubiertos, inexplorados del propio comportamiento que nos obliguen a nosotros cuestionarnos, nuestras actitudes tal vez incluso nuestros principios, y nos orienten de alguna manera al mejoramiento personal. Es importante también hacer notar que la ética amplía la libertad de acción, entendiéndose que cuanto mayor se conozca y mejor decisiones se toman, se puede hacer una decisión más asortada, sobre todo en el campo ético. En esta presentación del componente, pues es importante mencionar que el libro base pues se ha tomado de acuerdo a las indicaciones que se nos ha dado en la maestría. El libro que se llama Ética en las organizaciones, Construyendo confianza, es un libro pues, como bien lo dije, del doctor Manuel Guillén Parra del 2006, que proporciona todo el sustento teórico de las unidades que nosotros hemos revisado, abordado en la guía didáctica. Y también algunas unidades adicionales que son de interés, que se han integrado de alguna manera en las cinco unidades que están integradas en la guía didáctica. Pasamos entonces a la segunda parte de esta videoconferencia, en donde hacemos las orientaciones para el estudio. Si ustedes pueden revisar la guía didáctica en la página que corresponde, se dan algunas orientaciones, pero siempre es importante un poco puntualizar su importancia. Es necesario que usted como maestrante que está iniciando pues este sistema de aprendizaje a distancia, se organice de manera que haga una distribución adecuada del tiempo. Es importante que dentro de las actividades profesionales y familiares que usted tiene, destine un periodo, es recomendable, de por lo menos dos horas diarias, para realizar su estudio, las actividades a distancia, las actividades en línea. Le recomiendo, en verdad, pues que destine también un espacio en donde tenga la privacidad para desarrollar estas actividades para que no sea distraído con otros elementos. Cuando usted ya tenga organizado en su espacio personal y de tiempo, al menos unas dos horas, le recomiendo pues iniciar con la lectura comprensiva y detenida de la guía didáctica. En cada una de las semanas que tenemos establecidas para este módulo, ya lo veremos en la planificación del trabajo del alumno, está asignada ciertas unidades de la guía didáctica para su revisión. Recordemos pues que estamos en la segunda semana y en esta semana, como lo vamos a mostrar, nos corresponde pues trabajar en la unidad 1, que es la que incluso puntualizaremos un poco más en esta videoconferencia. Es importante también pues mencionar que no trate de memorizar todo lo que se está leyendo, lo que se está tratando de comprender. Ese aprendizaje sería más bien de aspecto mecánico y no le permitiría a usted desarrollar pues un análisis más sustentado en las actividades a distancia y tampoco en las evaluaciones presenciales. Lo que le recomiendo es que utilice el texto guía y lo subraye, haga anotaciones al margen de la página, haga sus propios cuadros, sus propias conclusiones y que amplíe los temas establecidos en la guía didáctica con la lectura de cada unidad en el texto básico. Si bien es cierto pues el texto básico tiene un número un poco mayor de unidades que las que están indicadas en la guía didáctica, como le digo, la guía didáctica se ha diseñado para cubrir todos los aspectos fundamentales que están abordados en el texto básico. Al final de cada una de las secciones de la guía didáctica se indican ciertas páginas que pueden ser de interés para la comprensión, sobre todo porque el autor del texto básico cita ejemplos interesantes de actitudes de comportamiento ético, de toma de decisiones, de valoración de la responsabilidad ética, en ejemplos de la organización, ejemplos que usted puede extrapolar y traducir pues a su actividad educativa que es la que realiza. Con la finalidad de no saturar la guía didáctica o el libro básico con anotaciones, le recomiendo pues llevar su propio cuaderno de trabajo. El texto básico pues, como les digo, tiene sustento teórico correcto y apropiado para cada una de las unidades. La guía didáctica tiene una serie de diagramas, cuadros, que ayudan un poco a esquematizar la información que está en el texto básico. Sin embargo, le recomiendo a usted que haga sus propios cuadros, sus propios articulaciones, organizadores gráficos, para que el aprendizaje para usted sea más significativo. Conforme se vayan analizando, revisando las unidades, le recomiendo que realice el desarrollo de las actividades de autoevaluación. Estas actividades pues de autoevaluación lo que buscan es que el maestrante pues pueda autorregular su proceso de aprendizaje y verificando la comprensión de los diferentes temas que se van abordando. Es importante que estas actividades de autoevaluación usted las realice conforme va avanzando en el análisis de la guía didáctica. Por favor, no las deje para el final, porque algunos conceptos tal vez podrían confundirse o podrían incluso olvidarse. Analice con cuidado las actividades que están propuestas como autoevaluación. Si usted ve que el tema no le es muy familiar o que no está muy seguro de cuál sería la propuesta que deba hacer, lo mismo en cada una de las actividades de autoevaluación, se indica pues el número de página y de sección en la guía didáctica en la que usted se puede referenciar para revisar un poco con más detalle pues la temática que necesite. Para finalizar, le recomiendo pues que interactúe a través del entorno virtual de aprendizaje. Si bien es cierto, cuando se inició en el aula virtual, pues estaba asignada pues a los 81 maestrantes en una sola aula. Pudo haber sido un poco complicado el seguimiento, pero ahora ya estamos distribuidos con los tutores también asignados. Los maestrantes de manera que cubrimos aproximadamente 20 maestrantes por cada docente. Así que por favor utilice el aula virtual como un espacio para interactuar, no solamente con el docente tutor o el docente responsable, sino también con sus compañeros. Recuerde por favor que el aula virtual está diseñada para que en la primera sección usted pueda consignar pues sus dudas en cuanto a aspectos más operativos del desarrollo del componente. Tal vez usted no tiene claro cómo desarrollar algún elemento de la autoevaluación. Tal vez tiene alguna duda de cómo desarrollar algún elemento de la evaluación a distancia. o tal vez alguna duda respecto al envío de estas evaluaciones. Si es que más bien su duda, su inquietud o el aporte que quiere compartir es específico a una unidad didáctica, le recomiendo que utilice el foro de ayuda que se va a ir abriendo en cada una de las secciones. Poner atención en el tipo de foro en el que usted participa. Habrá ciertos foros y ciertos chats que serán calificados pues de acuerdo a los criterios que se irán indicando pues oportunamente. Estas serían, como les digo, las orientaciones para el estudio. Siguiendo estas indicaciones, pues usted estaría preparado para la evaluación presencial con la que se daría cierre a este componente educativo. Avanzando un poco en la planificación de la videoconferencia, precisamente vamos a detenernos pues en el análisis de la planificación para el trabajo del alumno. Esta planificación para el trabajo del alumno está consignada en la guía didáctica, nada más que en este espacio la vamos a analizar, pues puntualizando que se indica en las dos primeras columnas, aquí se muestra como bloques de texto, las competencias específicas de la titulación y las competencias específicas del componente. Analicemos la primera competencia específica de titulación. Esta competencia está determinada en el programa de maestría y menciona que el maestrante al finalizar su formación académica durante este programa será capaz de gestionar y liderar instituciones educativas con una visión ética, social y económica. Con la finalidad de que el maestrante alcance esta competencia en su perfil profesional, en este módulo se proponen cinco competencias específicas exclusivas para este módulo. Están desarrolladas para cada una de las unidades. Al finalizar las ocho semanas, sería interesante pues que usted verifique si es que usted está en capacidad de cumplir el estándar que está establecido que dice así. Reconocer la dimensión ética del trabajo en los diferentes niveles de la organización que corresponde a la primera unidad para el mando directivo y para los mandos medios. Ya nos detendremos pues para analizar esta primera unidad. Al finalizar la segunda unidad, usted debe desarrollar pues la capacidad de identificar las cualidades éticas necesarias para la toma de decisiones. Es importante también mencionar pues que en la tercera unidad, la competencia que usted estará en capacidad de evidenciar, será que pueda analizar los elementos constitutivos de la acción humana para determinar la responsabilidad ética de la misma. Hay algunos aspectos que hay que considerar en la responsabilidad ética. Este es un tema muy interesante en realidad, el cual lo vamos a abordar con una videocolaboración en la que podremos interactuar de forma un poco más personalizada con los estudiantes que están asignados en cada una de las aulas virtuales. Para la cuarta unidad, al finalizar, usted estará en capacidad de reconocer la calidad ética como base para el liderazgo y esta unidad pues aborda una serie de elementos teóricos que fundamentan el liderazgo y que es interesante que usted los conozca por cuanto esta maestría le permitirá a usted trabajar más bien en puestos de mandos medios o mandos directivos. Para finalizar, en la quinta unidad, usted estará en capacidad de analizar los grados de responsabilidad social de la organización entendiéndose como organización y la organización educativa que es la que usted pertenece. Esta planificación para el trabajo del alumno, si usted por favor le revisa en su guía didáctica, está indicada como las dos primeras columnas. Si usted le revisa en la guía, seguramente le tiene usted un poco a la mano. Por favor verifíquele, está en la página 11 de su guía didáctica. Le he desagregado pues en esta presentación, como bloques de texto lo que quería analizar con ustedes aparte, la siguiente sección que corresponde a los contenidos, los indicadores de aprendizaje y el tiempo de dedicación. Es importante hacer este análisis que está más detallado incluso que en la guía. Como les comentaba, para el primer contenido pues la temática es básicamente la ética en la organización y en el trabajo educativo. El indicador de aprendizaje será que usted está en capacidad al finalizar esta unidad, identificar la dimensión ética en el trabajo en los diferentes niveles de organización. Para esta unidad se ha destinado dos semanas en realidad. Si bien es cierto que la primera semana pues un poco se realizó más bien las orientaciones generales y se realizó el foro de presentación, en esta semana que es la que estamos por terminar, pues usted ha realizado el estudio de la primera unidad dedicando al menos unas 12 horas de autoestudio en esta semana y con la disponibilidad de las cuatro horas de interacción por semana que se pueden realizar, nuevamente puntualizo, a través del aula virtual. Para la segunda unidad que empieza precisamente la próxima semana está previsto que usted pueda reconocer la dimensión ética en cada una de las fases de la toma de decisiones. Esta segunda unidad se puede abordar y revisar en una semana con 12 horas de autoestudio al menos y 4 horas de interacción. Como algunos compañeros, pues algunos maestrantes indicaron en el foro de ayuda que estaban un poco inquietos respecto de la distribución del tiempo, como pueden ver. Estamos dentro del cronograma establecido porque con esta videoconferencia estamos dentro de la segunda semana terminando la primera unidad y desde el lunes habilitaríamos el bloque que corresponde para abordar la segunda unidad. En la cuarta semana, correspondería a la unidad 3, abordaríamos el tema de la ética y comportamiento humano. Es un tema muy interesante, el cual les recomiendo analizarle con mucho detalle, en donde usted podrá establecer la responsabilidad ética en la acción humana. En la cuarta unidad abordaremos el tema de la ética, la motivación y el liderazgo. Este tema también está asignado a una semana de estudio, a la quinta semana, para que al finalizar el análisis, las actividades de autoevaluación, usted pueda describir la dimensión ética en el estudio de liderazgo. Continuando con la planificación para el trabajo del alumno, estaríamos terminando la unidad 5 en la sexta semana. Cuando usted termine de revisar los contenidos, usted estará en capacidad de analizar el grado de responsabilidad social de la organización. Si bien es cierto que el estudio de las unidades se terminaría en la sexta unidad, por favor, tome en cuenta que la séptima unidad, usted más bien debe dedicarla, pues, al desarrollo objetivo de la evaluación a distancia, más que nada en un aspecto, considero, que más bien de revisión. Por cuanto más bien recomiendo, pues, al finalizar cada una de las unidades, ir también trabajando en las autoevaluaciones y en las secciones que correspondan, ya lo veremos en la última parte de esta videoconferencia, en las actividades de evaluación a distancia que están para cada una de las unidades. Y la última semana, en la semana octava, se le recomienda, pues, a usted dedicarse a preparación para la evaluación presencial, en donde usted, pues, realiza un análisis muy crítico, muy analítico, de los apuntes que ha realizado en base a la guía didáctica y al texto base. Usted se prepara también analizando, revisando, pues, lo que usted ha consignado en cuanto a las autoevaluaciones de cada una de las unidades propuestas en la guía. Y también, en base a los aportes que usted ha realizado en el aula virtual y que le han realizado también sus compañeros. Y también, obviamente, el proceso de retroalimentación que realizamos los docentes en el aula virtual. Nuevamente, insisto, esta planificación para el trabajo del alumno está indicada, pues, a grandes rasgos en la página 11. Por favor, tomar en cuenta esta desagregación que estamos explicando en este momento. Si fuera necesario, se la publicará en el aula virtual para que usted le tenga en cuenta. Y vaya verificando que esté trabajando dentro del cronograma previsto. Hasta ahora estamos bastante bien, así que podemos continuar, pues, con lo que teníamos establecido en el cronograma. Y ya indicaremos en qué momento se habilitará, pues, el foro académico calificado. Que, como bien lo han hecho notar algunos de los maestrantes que han hecho la consulta respectiva en el foro, debía ser habilitado en estos días y así se hará al finalizar, pues, esta videoconferencia. Si bien es cierto que en la estructura de la guía didáctica, en la página 13, se hace una explicación más bien del sistema de evaluación del componente educativo, he considerado más bien dejar esta explicación un poco al final y más bien hacer aquí, en este espacio, pues, una descripción, a grandes rasgos, obviamente, de las unidades didácticas que están indicadas en la guía. Por favor, tomar en cuenta que la unidad 1, que es la que hemos estado trabajando, que ha tenido como tema principal la ética en la organización y en la educación, pues, básicamente, presenta la ética como un aspecto fundamental de la persona. Describe también, de la misma manera, la tipología ética de las organizaciones y se analiza también el trabajo directivo en cuanto a las fuentes de poder, que ustedes ya han revisado, la potestad de la autoridad, y también el papel de la ética como un rol estratégico en los mandos intermedios. La segunda unidad, un poco, empieza a abordar el estudio de la dimensión ética en cuanto a cada uno de los procesos de la toma de decisiones, que ya los iremos analizando, pues, en la unidad, como les digo, que recomiendo iniciarla la próxima semana. Además, se analizan las cualidades éticas necesarias y que se pueden ir desarrollando y fortaleciendo para mejorar los procesos de decisión en el trabajo. Esos procesos de toma de decisión no son exclusivos para la alta dirección o para los mandos medios, sino también para las actividades que nosotros realizamos en el día a día, en nuestra actividad académica y, ¿por qué no?, en nuestra actividad también personal y familiar. La tercera unidad. La tercera unidad, como les digo, es una unidad de un análisis muy crítico, muy concienzudo por cuanto se aborda a un breve. Un breve estudio de la persona humana y los elementos que la caracterizan para poder analizar los elementos constitutivos de la acción humana y establecer una responsabilidad ética. Hago un llamado especial de atención para analizar con mucho cuidado esta tercera unidad. Por cuanto, esta tercera unidad es la que les permitirá a ustedes también desagregar al menos dos actividades que están consignadas en la evaluación a distancia. Ya hablaremos un poco cuando corresponda. Pero les adelanto que ustedes realizarán el análisis de ciertas actuaciones humanas tomadas de una película que se llama El Club de los Emperadores. Bueno, ¿qué describe? A grandes rasgos, pues, un docente en un colegio eritista masculino en donde el docente se presenta ante un dilema ético cuando un estudiante rompa un poco los esquemas y no se comporta de manera muy ética y el docente tiene que tomar decisiones al respecto y ustedes harán el análisis precisamente de esas decisiones. Cuando se abra el bloque a la tercera unidad, pues, se habilitará también un enlace para que ustedes puedan visionar la película y puedan, pues, entender las acciones tanto del profesor como del estudiante que les menciono para que ustedes puedan identificar los elementos de esas acciones y establecer la responsabilidad ética y puedan sustentar, pues, su evaluación a distancia. En la cuarta unidad es una unidad muy interesante en realidad porque se aborda, se presenta una breve revisión en realidad de las diferentes teorías sobre la motivación humana y las raíces éticas del liderazgo. Este tema es muy interesante porque está relacionado directamente con incluso la denominación de este programa de maestría, Maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional. Tomar en cuenta que ustedes están formando como profesionales de alto nivel y que en algún momento estarán en puestos intermedios o en puestos directivos. Y es importante que tengan en cuenta, pues, precisamente esto, las raíces de la motivación y los valores que se desarrollan en el liderazgo. En la quinta unidad terminaríamos, pues, con un estudio, un análisis de la relación de la organización con su entorno y los grados de responsabilidad social que tiene, pues, la organización. Tomar en cuenta, por favor, que la organización se compone de personas y que cada una tiene su responsabilidad ética, pero que también se puede establecer, pues, el grado de responsabilidad social de una organización en tres elementos que ya se describirán cuando corresponda. Estas son las cinco unidades didácticas en las que está organizado, pues, su guía. Que nuevamente, insisto, recomiendo ampliamente, pues, dan una lectura muy detallada del texto base por cuanto contiene una serie de ejemplos de cada una de las situaciones, pues, que se propone en cada una de las unidades. Ejemplos más bien relacionados con el aspecto de las organizaciones, pero que se pueden, de alguna manera, pues, servir como referencia para los ejemplos que usted deba plantear en la autoevaluación en cuanto a su actividad educativa. Nos vamos a detener, pues, entonces, en esta videoconferencia en el análisis a grandes rasgos de la primera unidad. Para realizar este análisis, ustedes ya tienen un punto de referencia por cuanto esta semana han hecho la revisión de la guía didáctica, han hecho ya la lectura de las secciones que corresponden en el texto base. Esta primera unidad empieza con la descripción de la ética en la organización. ¿Qué se entiende por organización? Entonces, es importante, pues, iniciar indicando que una organización se entiende como una unidad social en la que dos o más personas trabajan de forma coordinada para alcanzar una meta en común. Es interesante establecer esta relación. El componente se llama valores y educación. Mientras que Libro Base aborda básicamente la ética en las organizaciones, en algún momento alguien puede cuestionarse, ¿no? ¿Y cómo se relaciona pues la ética con la organización? Si nosotros analizamos que una organización se compone de personas, pues la ética está íntimamente relacionada por cuanto a la ética es un aspecto fundamental de la persona. Es un aspecto que no se puede ignorar, no se puede suprimir. Algunas instituciones, algunas organizaciones, a veces no consideran el aspecto ético en su organización, pero eso no significa que este elemento no exista. Ahora bien, si ya hemos aclarado lo que se entiende por organización y cuál es la relación de la ética con la organización, es necesario aclararnos en qué es la ética. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano en cuanto pueda ser calificado como bueno o malo en sus acciones y sus consecuencias en sí mismo y en su entorno. Es necesario indicar que la ética tiene pues dimensiones básicas, son tres. La ética tiene un componente teórico que se define en las normas que se entiende por actuación ética. Pero este componente teórico no puede estar aislado de un componente más bien práctico que se llama la vivencia de los valores. En estas dos dimensiones es donde se fusionan y se puede establecer pues la calidad humana. En realidad la ética no es solamente un conjunto de códigos que están de alguna manera enunciados, sino más bien es una tarea del día a día, una tarea esforzada por la vivencia de estos valores que ahí nos permite llegar a la calidad humana. Obviamente no se puede decir que un comportamiento ético se describe solamente en su aspecto teórico, sino está unido a la parte práctica y no se puede indicar que se está viviendo en la parte práctica si no se tiene claro las normas que de alguna manera lo orientan. Es por esto que estas dimensiones se pueden identificar, pero no se pueden disociar. Ahora, avanzando pues en el estudio de esta primera unidad, la siguiente sección, ¿por qué es importante considerar la ética en la educación? La ética en realidad es una parte fundamental de cualquier tipo de organización, en cualquier finalidad legítima que tenga, pero es de vital importancia sobre todo en la tarea de la educación, ¿por qué? La educación se entiende como el proceso de mejoramiento de la persona y la ética es precisamente eso, el estudio del comportamiento humano para alcanzar la calidad, el desarrollo humano. Tres niveles de razones, digamoslo de alguna manera, para incluir la ética en la educación y la primera razón, la razón de primer orden, la razón de base, es precisamente la razón humana. Nuevamente insistiendo, la ética forma parte de la persona y no se puede desconocer, desconocer la ética en una persona es desconocer su propia naturaleza humana, es deshumanizarla. Dentro de las razones de primer orden están también las razones religiosas que como les digo son la base para la inclusión de la ética en la educación. Las razones de segundo orden más bien son razones tal vez no tan visibles pero más bien son razones psicosociales, tienen que ver con la conciencia, con una conciencia tranquila de saber que se está obrando correctamente en función de las normas y principios que nos dirigen. Estas razones de segundo orden también tienen que ver con la finalidad de las instituciones pues organizaciones en general especialmente con las instituciones educativas aunque tal vez no sean unas razones que sean muy visibles. Y las razones de tercer orden son las razones que se ven un poco más desde la parte externa tienen que ver con la parte técnico-económica. Una institución educativa que se maneja con principios éticos empieza a generar pues confianza a nivel interno y a nivel externo lo cual le permite generarse prestigio y una reputación que obviamente puede traducirse en beneficios económicos con la institución. Es importante también mencionar que la ética no está reñida con la finalidad económica de una empresa o de una organización. Una razón de tercer orden pueden ser también las razones técnico-económicas que tienen que ver pues con la generación pues de beneficios económicos en cuanto al prestigio que se gana o la vivencia de valores éticos a nivel interno de la institución. Como les digo es importante antes de articular cada uno de estos elementos pues ir entendiendo qué se entiende por cada uno de ellos. ¿Qué se entiende por el trabajo profesional? El trabajo profesional se entiende como una actividad de carácter público o privado que supone una aportación positiva a la sociedad y que constituye una fuente de ingresos para la persona que lo realiza. El trabajo es un acto humano porque tiene los componentes básicos que bueno se abordarán formalmente en la unidad 3 pero que se pueden distinguir dos dimensiones que es la dimensión técnica y la dimensión ética. La dimensión técnica corresponde a que el trabajo esté bien realizado y la dimensión ética en cuanto al trabajo que se realiza pues proporcione alcance un bienestar para la persona y para las personas que de alguna manera están involucradas. En el acto humano se identifican pues estas dos dimensiones y a partir de ese elemento es donde se aborda el tema de la responsabilidad personal. La responsabilidad personal se refiere a la capacidad del ser humano de responder de las consecuencias de sus acciones de acciones que deben haber sido tomadas en libertad. Solamente se puede establecer responsabilidad ética a las acciones humanas que han sido tomadas libremente. Y esta responsabilidad personal se puede analizar en tres aspectos que es la parte externa que corresponde al juicio que de alguna manera lo hace la sociedad la institución las personas que son afectadas por la acción humana la responsabilidad personal más bien a nivel interno que tiene que ver con la propia conciencia con lo que uno conoce como bueno o malo y la responsabilidad a nivel superior que tiene que ver con Dios de acuerdo a las diferentes pues religiones que se profesen pues esta es un tipo de responsabilidad no se puede omitir. Ahora bien ¿cuáles son los elementos de la ética en el trabajo profesional? Los elementos de la ética en el trabajo profesional como es una acción humana se distinguen pues tres elementos la parte de lo que es las normas el aspecto más bien técnico la parte de lo que es la práctica que es el ejercicio la vivencia y la parte que es el desarrollo humano que solamente puede ser alcanzado pues con la claridad de lo que son las normas y la vivencia como he mencionado pues de la parte de lo que es la práctica estos elementos del trabajo profesional pues se reflejan en la organización haciendo que se puedan identificar tres tipos de organizaciones haciendo una clasificación desde el aspecto ético son organizaciones éticamente enfermas éticamente sanas y éticamente excelentes ¿cómo se entiende esta clasificación esta tipología de las organizaciones? se entiende por una organización éticamente enferma pues una organización que aporta más bien al empobrecimiento de las virtudes humanas que este empobrecimiento pues de las virtudes se ha evidenciado pues en todo tipo de niveles con los cuales pues identifica una organización una institución pobre en el sentido ético se entiende por una organización éticamente más bien sana la organización que de alguna manera en algún momento pues contribuye más bien al desarrollo pues de las virtudes éticas de la persona virtudes como por ejemplo el compañerismo la responsabilidad la integración el trabajo en equipo y se entiende por una organización éticamente excelente la que continuamente de forma permanente contribuye a la vivencia de estos valores y no tal vez de forma más bien como esporádica o como por efectos de cumplimiento como les digo esta tipología ética en las organizaciones permite de alguna manera clasificarlas pero para llegar a que una organización se pueda identificar como enferma sana o excelente se necesita pues de personas que estén al frente y que la lideren en alguno de estas orientaciones lo ideal sería hacia la excelencia esto nos hace introducir pues el tema que se viene a continuación en la siguiente diapositiva que hace referencia precisamente a la ética y trabajo en la alta dirección un poco hacer el abordaje de este tema porque la alta dirección es la que tiene la capacidad de ejercer influencia sobre las personas y de alguna manera como les comentaba pues orientarle hacia una organización éticamente enferma sana o excelente ahora para entender cómo se puede hacer el análisis de la ética y el trabajo en la alta dirección es importante pues un poco mencionar que se ha investigado respecto de las fuentes de poder hay cinco fuentes de poder en realidad son la fuente de poder coercitivo la fuente de poder de recompensa y la fuente de poder legítimo que estarían dentro de la potestad y dentro de la autoridad estaría la fuente de poder más bien de experiencia y carismático ¿por qué se hace esta separación en las fuentes de poder más bien en dos clasificaciones de potestad y de autoridad? la fuente de poder de potestad tiene que ver con la capacidad de premiar o de castigar en base a una función que se ha asignado es importante hacer notar que de alguna manera el docente por el cargo o la designación que ocupa dentro del aula de clases tiene potestad pero tener potestad tener la capacidad de premiar castigar de ejercer su autoridad en el aula no es lo mismo que tener autoridad ¿qué se entiende por autoridad? más bien la capacidad de conseguir que las personas realicen una tarea pues sin necesidad de aplicar necesariamente un castigo o una recompensa esta autoridad pues se tiene que ver con la fuente de poder más bien de experiencia y carismática es importante hacer notar que la potestad con la que uno inicia pues en una actividad que no necesariamente puede ser el campo educativo uno puede ganar la autoridad si se inicia con la potestad se puede ganar la autoridad y para eso es importante mencionar los siguientes aspectos que están en la diapositiva se puede ganar autoridad en el aspecto científico técnico haciendo uso de la potestad de forma efectiva eficiente tomando decisiones que permitan alcanzar los resultados optimizando los recursos de esta manera un alto directivo puede ganar autoridad partiendo de la potestad de la misma manera es importante tomar en cuenta el aspecto psicoafectivo haciendo ejercicio de la potestad pero tomando en cuenta la parte emocional de las personas a su cargo si bien es cierto que la persona que tiene potestad tiene la capacidad para premiar para castigar para ejercer su autoridad eso no significa que deba dejar de lado el aspecto emocional de las personas bajo su mando que las órdenes que imparta que sean pues tomando en cuenta sus aspectos emocionales que las órdenes no sean impertinentes sino oportunas sino más bien pues que se tome ese aspecto en cuenta para que la orden se realice no por el temor a un castigo o con la esperanza de conseguir algún tipo de recompensa sino más bien porque se ha ganado pues precisamente la autoridad para que la persona pues realice la actividad que se le ha designado sin mediar un castigo o un tipo de compensación y también se gana obviamente pues autoridad en la parte del aspecto ético con la vivencia pues y la práctica mediante el ejemplo de las virtudes éticas que tienen que ver con la toma de decisiones que es un elemento que se verá con más detalle estas virtudes en la siguiente unidad hablando seguimos en la alta dirección seguimos en la alta dirección hablando en los aspectos de cómo ganar autoridad hay que tomar en cuenta también que cierto tipo de actitudes nos podrían hacer perder precisamente esa autoridad y son cuatro elementos cuando se hace la falta cuando se presenta una falta de uso de la potestad si una persona en un puesto directivo no toma una decisión que debe tomar en el momento oportuno esta falta de uso de la potestad estaría mostrando de alguna manera una ineficiencia una incompetencia incluso que le haría perder pues la autoridad frente a sus subordinados de la misma manera el hecho de que una persona en un puesto directivo pueda tomar decisiones no significa que deba ser un uso inútil de la potestad pues tomando decisiones que no aportan de ninguna manera pues para conseguir la finalidad alcanzar la finalidad de su organización de la misma manera al hacer un uso impertinente de la potestad sin tomar en cuenta las emociones las situaciones incluso a veces personales que tienen las personas bajo su cargo pues eso esa aplicación incorrecta de la potestad esa aplicación impertinente pues hace perder precisamente la autoridad y de la misma manera si es que se aplica el sistema de recompensas o el sistema de castigos de forma injusta sin ningún tipo de criterio pues también se pierde la autoridad es importante tomar en cuenta cada uno de estos aspectos como un pequeño puntualización dentro de esta primera unidad les comento que dentro de las actividades precisamente de autoevaluación se les va a solicitar pues precisamente que ustedes pongan ejemplos concretos de cómo ganar autoridad en el aula de clases y cómo serían pues ciertas situaciones que les harían perder esa autoridad en el campo más bien educativo avanzando en la primera unidad como les comentaba pues al inicio se aborda la ética pues en los diferentes niveles importante mencionar un nivel pues que a veces tal vez no se ha descrito gran detalle que es de los mandos intermedios los mandos intermedios están tanto en la capacidad de dirigir personas como también de recibir pues orientaciones de los mandos directivos los mandos intermedios pues es importante indicar que aquí se identifican tres dimensiones es por las características de este tipo de puestos es a nivel de receptor cuando se reciben las orientaciones pues las disposiciones las políticas a nivel más bien directivo en esta parte pues se desarrollan valores éticos como la prudencia como la honestidad que se verán con más detalle pues en la guía didáctica y obviamente en el texto base y también se vivencian otro tipo de valores porque este mando intermedio también tiene la dimensión de ser un canal que transmite pues las disposiciones las orientaciones las políticas de los mandos directivos hacia los mandos operativos y de la misma manera el hecho de estar en este mando intermedio pues posibilita a ellos ser pues generador de virtudes de valores de propuestas también al interior de la organización en cada una de estas dimensiones se puede realizar verificar pues la vivencia de valores que están puntualizados pues en la guía en la página correspondiente hagamos aquí una recapitulación analizábamos que los altos los mandos directivos pueden influir obviamente en sus ordenados y orientar una organización para que sea éticamente enferma éticamente sana o éticamente excelente ¿cuál sería el papel de los mandos intermedios en esta dinámica? los mandos intermedios tienen el papel pues de ser unos degeneradores de confianza básicamente ¿por cuánto tienen estas tres dimensiones en la ejecución pues de sus funciones? y esta generación de confianza se puede evidenciar con el compromiso con la organización este compromiso con la organización se identifica en tres niveles también es un compromiso puede ser un compromiso calculado que haga referencia más bien al costo-beneficio de pertenecer o no a la institución es un compromiso más bien un poco voluble por cuanto si es que se ve que hay una variación en el costo-beneficio pues se entendería que ya no hay un compromiso con la organización también se puede ver un compromiso un poco más sólido más fuerte que es un compromiso más bien de tipo afectivo y obviamente un compromiso que se ve más sólido que es un compromiso ético con la organización esa primera unidad como les digo es importante tenerla clara pues haberla analizado con mucho cuidado en la planificación para el trabajo del alumno se le destinó dos semanas que son las que hemos estado trabajando porque empieza a orientar pues lo que se entiende por obviamente por ética por organización por trabajo un poco que se entiende por la acción humana los elementos constitutivos de esa acción humana se verán en una unidad posterior los diferentes tipos de responsabilidad que hay externa interna y superior los grados de responsabilidad se analizarán con mucho más detalle en la unidad 3 y también pues el papel de la ética en los mandos directivos y en los mandos intermedios siendo estos últimos pues los que son generadores de confianza para generar un compromiso con la organización esto ha sido a grandes rasgos pues las temáticas que se han indicado en la guía didáctica y en el texto base con una serie de ejemplos para la primera unidad avanzando pues en la estructura entonces estaríamos pues en la última sección de esta videoconferencia que corresponde al sistema de evaluación en esta parte pues su atención por cuanto esto debemos tenerlo muy claro por cuanto no sería correcto pues prudente tener dificultades al momento de enviar o realizar las diferentes evaluaciones por cuanto no se entendieron las indicaciones el sistema de evaluación pues está tiene tres grandes secciones ¿no? el sistema de evaluación está desagregado en la evaluación a distancia en la evaluación de las actividades en línea y en la evaluación presencial el cuadro que estamos visualizando pues está en las primeras páginas de la evaluación a distancia que la próxima semana pues les entregarán a ustedes en físico pero que vamos a ir visualizando un poco en esta videoconferencia vamos a desagregar un poco la evaluación a distancia en la diapositiva que se muestra a continuación tenemos ahí entonces las actividades de la evaluación a distancia entonces tenemos tres tipos de actividades hay actividades de análisis hay actividades también de evaluación y actividades más bien de creación en donde se presenta pues más bien un ensayo la evaluación a distancia consta de seis actividades en realidad esta diapositiva este cuadro muestra por ejemplo que las dos primeras actividades es importante pues tenerles en cuenta que hacen referencia a la primera unidad que es la que usted ha tenido la oportunidad de revisar durante esta semana que hemos quejado a grandes rasgos en esta videoconferencia y que tiene un puntaje en total de ocho puntos en cada una de las actividades primero se presenta un breve contexto del elemento se indica cuál es el aporte que se necesita de su parte y se le indica también cuáles son las secciones específicas de la unidad uno que usted debería revisar para que su aporte pues sea sustentado en esta parte hacemos un pequeño salto en actividades de evaluación están dos tipos de actividades la actividad tres y cuatro que referencia al análisis pues de la responsabilidad ética de las acciones de un profesor y un alumno en la película denominada el club de los emperadores que se habilitará pues cuando corresponde precisamente el abordaje de la tercera unidad estas actividades en donde ustedes establecen pues la responsabilidad ética y los elementos constitutivos de la acción humana de ciertas partes muy específicas de la película que estoy mencionando ustedes tendrán que hacer referencia pues a secciones de la tercera unidad y el puntaje asignado pues sería de diez puntos cinco y cinco para cada una de las preguntas en esta parte pues regresamos un poco a la segunda unidad por cuanto corresponden actividades más bien de creación de propuesta en cuanto a la actividad cinco hace referencia pues a la segunda unidad si usted por favor tan amable revisa su guía didáctica tenga en cuenta que la segunda unidad analiza el papel de la ética en la toma de decisiones y pues precisamente en la actividad cinco se le pedirá a usted pues incluir este aspecto de la aplicación de la regla de oro que se va a ver la próxima semana pues en un proceso de toma de decisiones planteado en la actividad cinco la actividad seis que es una actividad de creación de propuestas hace referencia a una integración de las unidades cuatro y cinco con un puntaje de seis puntos un puntaje alto por cuanto usted realizará una propuesta de actitudes de actividades más bien de tipo muy puntual y personal para alcanzar la ética el desarrollo ético en su organización si bien es cierto que es posible que en este momento todavía no tengan en sus manos pues la evaluación a distancia adelanto pues que las dos primeras actividades tienen relación más bien con la primera unidad así que nuevamente como les digo les invito al análisis muy reflexivo de esta primera unidad y que en cuanto tengan pues la evaluación a distancia puedan ir desarrollando la actividad uno y la actividad dos según se me ha informado pues la evaluación a distancia se les entregará la próxima semana si hubiera algún tipo de dificultad yo publicaré la evaluación a distancia en el aula virtual para que usted empiece con el desarrollo de la misma esta es una de las primeras secciones del sistema de evaluación esta evaluación a distancia totaliza 30 puntos esta evaluación a distancia debe cumplirse debe desarrollarse y debe entregarse dentro de los plazos que están previstos pues en su cronograma académico si le hacemos una revisión está previsto pues la entrega de evaluación a distancia para entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre este es un requisito para que usted pueda presentarse a la evaluación presencial ahora el sistema de evaluación no solamente tiene el componente de evaluación a distancia sino las actividades en línea que se han integrado en este componente la diapositiva que se muestra a continuación hace referencia a estas actividades en línea es importante un poco que las vayamos revisando espero que el contraste de las letras se distinga en la primera columna se ven pues siete semanas y en la segunda columna se ven cada una de las unidades para la primera semana había una actividad que no se le asignó directamente a una unidad pero en la que usted ya inició pues la revisión se activó pues una actividad en línea que le denominamos el foro de presentación que no tiene ningún tipo de puntuación sino que más bien lo que busca pues establecer un acercamiento entre los maestrantes y los y el docente responsable y tutor para poder orientar de mejor manera este proceso de aprendizaje a distancia que usted está desarrollando ahora bien estamos justo precisamente terminando esta segunda semana que corresponde a la revisión completa terminación de la primera unidad y es por eso que terminada esta videoconferencia en el transcurso de la noche aunque mejor sugiero revisarlo a partir de mañana se activará un foro académico con una puntuación asignada de dos puntos este foro académico es básicamente sobre la primera unidad se le van a indicar tres preguntas orientadoras para que usted pueda hacer su aporte utilizando como referencia como sustento pues lo que está consignado en la guía en el texto base y en esta videoconferencia es importante indicarle que he configurado el foro académico de manera que usted no pueda revisar las respuestas de sus compañeros de aula virtual hasta que usted no haya consignado la suya propia una vez usted haya consignado la suya propia se revisará pues que se adecue a las preguntas orientadoras que tendrá el foro académico y que esté dentro del estándar que está de 300 palabras por aportación se apuesta esta referencia como un conteo máximo para que la aportación no sea demasiado extensa de manera que sea tal vez no muy puntual es los 300 palabras pues como les digo es un número referencial máximo usted si considera necesario puede hacer una aportación tomando en cuenta las preguntas guías en un número mínimo menor de palabras sugiero usar un editor de texto para verificar pues que su aportación está dentro de esa referencia de 300 palabras para la próxima semana pues a partir de lunes se habilitará la segunda unidad en donde se habilitará también un foro de apoyo para ir revisando la temática que corresponde a la ética en la toma de decisiones según está establecido en el cronograma podemos revisarle con un poco más de detalle entre el 4 y 5 de noviembre por favor agéndenle ustedes también para tenerla en cuenta se habilitará un chat para que podamos conversar pues con los maestrantes sobre temas muy específicos de la unidad 2 y asignar una puntuación de 3 puntos ahora bien el foro académico es asincrónico entonces sus aportaciones se van registrando y la retroalimentación ya la puedo ir registrando también de forma oportuna en otro espacio tener en cuenta que el chat es más bien sincrónico es una conversación así que vamos a ver si la posibilidad de organizar a las personas que están en cada una de las aulas virtuales yo tengo registrado pues en mi aula 17 participantes organizarles en 3 grupos de chats en diferentes horas para que la conversación sea un poco ágil tal vez establecer en el chat una conversación entre 17 personas tal vez no sea prudente muy productivo así que estar atentos por favor a la próxima semana en donde se les dejará a ustedes pues la posibilidad de que seleccionen en qué grupo ustedes se van a integrar que serían chats habilitados en diferentes horas obviamente habilitados a partir de las 6 y media de la tarde para no interrumpir sus actividades profesionales y para que ustedes tengan en cuenta pues la pregunta orientadora que manejará el chat que ustedes puedan hacer los aportes en los grupos pequeños que iremos organizando en la cuarta semana habilitaremos la tercera unidad de la misma manera todas y cada una de las unidades tendrán un foro de apoyo para que usted pueda ir consignando sus inquietudes sus aportaciones que no tienen ningún tipo de valoración pero que le permitirán a usted reforzar o validar sus conocimientos en la tercera unidad que como les digo es una unidad que necesita un análisis más profundo por cuanto analiza el papel de la ética para establecer la responsabilidad ética de la acción humana se programará pues una videocolaboración la diferencia con esta actividad que estamos haciendo en este momento que es la videoconferencia es que esta videocolaboración más bien se realizará con el grupo que está asignado a cada una de las aulas virtuales y que tendrá una participación más interactiva con los maestrantes por cuanto estarán únicamente los maestrantes que están asignados a cada una de las cuatro aulas virtuales en algún momento al inicio estuvieron asignados pues todos los maestrantes en el aula en mi aula pero ya se distribuyeron pues en las aulas de los docentes tutores para que ellos también pues vayan dirigiendo la videocolaboración en chat y el foro académico tener en cuenta que esta actividad de la videocolaboración es con puntuación es tres puntos debe ser realizada a diferencia de esta videoconferencia que tal vez no es obligatoria y que usted puede visualizarla después a través del enlace que será publicado en el aula virtual la videocolaboración pues es en línea es sincrónica así que la publicaremos pues con la suficiente antelación el día exacto está más bien establecido está indicado en el cronograma para el 12 y 13 de noviembre publicaremos pues oportunamente el horario que definitivamente iría a partir de las seis y media como les digo para que todos estén participando en la quinta semana estamos trabajando con la cuarta unidad y nuevamente activamos un foro académico pero esta vez descalificado ojo por favor siempre tenga en cuenta el foro en el que está participando que tenga la indicación de que es calificado para que usted verifique que su aportación esté debidamente sustentada y esté registrada tener en cuenta que los foros de apoyo son solamente para solventar dudas inquietudes o para contrastar algunas opiniones que vayan surgiendo en el análisis de la guía los foros académicos se indican con una advertencia de que son calificados también estarán configurados de manera de que usted en base a las preguntas orientadoras pueda indicar su aportación pero sin visualizar previamente la aportación de sus compañeros cuando usted ya realiza su aporte obviamente tiene acceso a las aportaciones de sus compañeros y pues haré oportunamente el proceso de retroalimentación y designación de la calificación que tendrá como referencia a que se ajuste a las preguntas directrices que esté sustentado con lo que está indicado en la guía y en el texto base y que esté dentro del estándar de un máximo de 300 palabras para que las aportaciones no sean demasiado extensas en la sexta semana para la quinta unidad este he propuesto una actividad en línea conocida como wiki observe usted por favor que esta actividad no tiene ninguna puntuación sería un ejercicio más bien como de trabajo colaborativo una wiki es una actividad en línea que permite hacer un trabajo colaborativo en el que se puede cada uno de los participantes realizar aportes y permite a la persona que está supervisando el aula virtual verificar cuál es el aporte de cada una de las personas en este trabajo colaborativo a diferencia de un trabajo en grupo que se envía y lo hemos enviado a nuestros estudiantes en el que recibimos un anillado un proyecto y un listado de estudiantes que lo han desarrollado siempre nos queda en el trabajo presencial la duda de que quién haría qué parte del trabajo si todos lo hicieron si todos aportaron en la misma medida esta actividad en línea conocida como wiki pues permite de alguna manera pues rastrear realizar un seguimiento para verificar que todos los maestrantes hayan aportado como no estoy segura que tan familiarizados estemos con esta herramienta pues la he propuesto en la actividad 5 en la unidad 5 pero más bien como una actividad de aprendizaje que no tiene ninguna puntuación en la penúltima semana se habilitará un foro de cierre que sería pues más bien en el sentido pues de dar terminados pues los procesos que hemos desarrollado en el que usted realiza pues una evaluación general de cómo se ha trabajado en el aula virtual y pues hace una despedida también de sus compañeros y algún mensaje que usted les quiera dar esta actividad en línea no corresponde a una unidad específica que obviamente no tiene ningún tipo de puntuación pero es necesario realizarla por cuanto si se realiza un foro de presentación y nos hemos presentado con todos nuestros compañeros también es prudente pues realizar un cierre una despedida y un mensaje para todos con quienes hemos compartido esperemos al finalizar pues de estas ocho semanas este proceso de aprendizaje para terminar el sistema de evaluación tiene también el componente de evaluación presencial este componente de evaluación presencial tiene una calificación de 60 puntos si bien es cierto que obviamente pues la evaluación presencial está prevista para que ustedes se presenten el 13 de diciembre bueno brevemente les puedo adelantar que básicamente son preguntas de ensayo pueden ser también preguntas de tipo reactivo eso ya se verá un poco con más detalle en la séptima semana para que usted le vaya teniendo en cuenta el número de preguntas y qué tipo de preguntas se manejarán pero es importante que usted vaya visionando pues la preparación cómo se organizará para esa preparación es importante nuevamente insistir a lectura comprensiva de la guía el desarrollo de las actividades de autoevaluación que nuevamente insisto no son calificadas no deben enviarse al aula virtual en el tutor pero que le permiten a usted verificar su proceso de aprendizaje en caso de dificultad recomiendo usar los foros de apoyo para que con sus compañeros y mi persona vayamos pues solventando las dudas que puedan presentarse para esta evaluación presencial también es necesario una preparación mediante la participación activa en el aula virtual como les digo ya sea a través de una comunicación directa con mi persona o un aporte en el foro para que los compañeros también hagan su propia aportación y también obviamente a través de la realización de la evaluación a distancia que es un requisito indispensable para presentarse a la evaluación presencial con este último elemento del sistema de evaluación pues hemos cubierto los cinco aspectos que estaban planificados para esta videoconferencia espero pues haber aclarado algunos puntos que veo que los foros han ido indicando que son más bien que necesitaban orientaciones adicionales y pues quedo a su disposición estimados maestrantes para seguirles pues aportando y apoyando durante este proceso de aprendizaje a distancia que ustedes han emprendido entiendo que están conectados de los diferentes centros de apoyo así que agradezco mucho su presencia y si es que no han podido estar presentes pues espero que puedan visionar pues esta videoconferencia pues en el enlace que también se publicará en el aula virtual y quedo a la espera de sus comentarios pues y preguntas si es que se han presentado no sé si es que tal vez Loja está coordinando pues con los centros si es que hay alguien que tenga algún comentario alguna pregunta alguna situación pues que necesite pues aclararse me indican que Quito tiene una pregunta buenas noches soy Paul Viterillo de acá del centro de Quito estoy en un o sea acabo de entrar en pánico realmente porque resulta que yo estoy esperando el crédito del IESE el IESE está demorándose más de lo habitual en entregar los valores yo ya tengo aprobado el crédito la persona que tiene que firmar mi crédito ha pedido vacaciones y es la única persona en el Ecuador que puede hacer eso y me han dicho que tengo que esperar hasta la próxima semana veo he venido acá he mandado a Loja algunas cosas y me han permitido nos han dado un plazo porque creo que no soy el único que está en esta situación hasta el 10 de noviembre para poder hacer el desembolso pero resulta que veo que además de aquí en Quito no me han dado las claves no me quieren dar las claves porque dicen que tengo que de ley que hacer las cancelaciones primero para luego poder obtener las claves de leva si es que yo tengo que esperar una semana que es lo que me ha dicho la chica del banco del pacífico yo no podría participar en estos foros que ya están activos en la materia que tuvimos el día martes hubo una ventaja en que la profesora extendió los foros una semana más entonces me parece que o sea más bien mi pregunta es ¿qué podría hacer yo en el caso de que no tenga yo las claves para ingresar a los foros para ingresar a las actividades en línea? Claro bueno esta más bien es una situación un poco más bien operativa que entiendo que le darán un poco solución cuando usted ya pueda registrar su matrícula lo que le puedo yo comentar es que cuando usted ya reciba pues registrado formalmente en la maestría se le dará acceso al aula virtual y podría pues ampliarse un poco el tiempo de los foros pero hay que tener cuidado que después la siguiente semana ya más bien empiece el trabajo con la segunda unidad y es posible que el trabajo más bien se le quede muy ajustado entiendo que operativamente pues la universidad tiene sus procesos internos y que no asigna pues accesos aulas virtuales ni entrega guías hasta que no esté completado el proceso de matrícula la próxima semana desafortunadamente estamos también con un feriado entiendo que los dos primeros días pues estarían bloqueados por el feriado y que ustedes tal vez solucionaría su problema esa dificultad hasta el 4 o 5 de noviembre ¿estoy correcto? Sí, la cuestión es que la doctora Vuelena Magister Mariana Vuelena nos envió la guía por correo electrónico entonces yo tengo la guía tengo la evaluación a distancia o sea todos los materiales si los tengo igual que los de la otra materia el tema es que solamente o sea yo he estado trabajando en la guía didáctica me he descargado el libro del internet porque va un poco claro he venido aquí aquí al centro y no me dan el libro tampoco entonces bueno no importa yo me descargué del internet encontré el libro lo compré y lo tengo y he estado leyendo el libro he estado haciendo las actividades pero claro lo que más me preocupa es el tema de entrar en el foro y entrar en el chat y entrar en el EVA realmente claro lo que podríamos hacer es habilitar el foro académico que es calificado dejar de habilitado pues algunos días más yo pensaba habilitarlo pues en el transcurso de esta noche para que pues los participantes puedan consignar sus aportaciones pues viernes sábado domingo para que el lunes más bien se empiece el trabajo con la segunda unidad le propongo pues como una alternativa obviamente no solo para ustedes sino para los todos los maestrantes pues dejar habilitado el foro de la unidad uno la siguiente semana también pero por favor organizarse en el trabajo de manera que no se les cruce con el chat ojo que el chat también hay que participar y el chat está programado el 3 y 4 de noviembre el horario ya lo publicaré oportunamente lo que me preocupa es que cuando se apertura las actividades con un poco más de tiempo se empiezan como a sobreponer y tal vez les causa un poco de dificultad tener más de una actividad al mismo tiempo de todas maneras pues anuncio que el foro académico que indico de la primera unidad estará habilitado desde hoy en la noche y estará listo para que ustedes registren su aportación con lo que ya han revisado de la unidad uno en sábado viernes sábado domingo lunes martes que sería bueno hasta miércoles tal vez porque definitivamente jueves y viernes de la próxima semana tendríamos que más bien trabajar con el chat en su caso muy particular que usted tiene esta dificultad más bien de tipo operativo pues le recomiendo seguir revisando la guía didáctica revise por favor el texto base un poquito adelante las actividades de evaluación a distancia recuerde que la primera y segunda actividad de la evaluación a distancia corresponden a la primera unidad entonces en ese sentido usted ya podría adelantar cuando ya le proporcionen acceso al aula virtual usted revisará las tres preguntas orientadoras para que usted consigne su aportación y yo le calificaré pues en el momento que ya la tenga le recomiendo por favor solucionar su problema antes de que se acabe la siguiente semana por cuanto serían dos actividades que usted estaría afuera Guayaquil me dicen que tienen una pregunta muy buenas noches con el centro de Guayaquil no escucho la pregunta no sé si puedan tal vez revisar el equipo buenas noches Magister tenemos una inquietud en respecto al foro académico que usted indicaba que se iba a abrir el día de hoy o mañana pero el foro está abierto el foro académico está abierto con el tema y las preguntas desde ayer y nos indicó el docente Diego Diego Andrade y el foro usted indicaba que es con respecto a la unidad 1 pero el foro académico tiene un tema que tiene que ver con la unidad 2 no con la unidad 1 entonces esa es nuestra preocupación porque prácticamente tenemos que adelantar rápidamente para poder contestar y hacer el texto argumentativo que el docente nos está pidiendo para este componente no hay solamente una aula virtual en realidad están activadas cuatro aulas como docente responsable pues en el aula de tutores subí algunas indicaciones para que se tomen en cuenta en el resto de las aulas de tutores por una bueno fue un error más bien de tipo más bien informático pues en ciertas horas del día me parece que fue martes o miércoles se ve fue una indicación para la unidad 2 en la unidad 1 esa ese pequeño error pues más bien de tipo de organización en el aula virtual lo corregí pues el miércoles pero es posible que después el docente tutor no haya no haya anotado pues ese pequeño cambio que se sugería más bien yo tengo pues el correo del docente tutor yo me contactaré pues con los docentes asignados a las diferentes aulas para que más bien planteen el foro académico de esta unidad con la temática que corresponde a la misma por cuanto como usted indica estaría pidiendo más bien una aportación sobre una unidad que todavía no se ha analizado eso fue más bien como le digo un error más bien de tipo informático al organizar la información en el aula virtual supongo que necesito un poco pulir mi manejo informático en ese aspecto pero yo ya me contacto entonces con con el docente tutor para que por favor habilite un foro calificado pero con las preguntas directrices del foro de la unidad 1 gracias por su inquietud solventaremos pues este pequeño inconveniente para que ustedes en base a lo que han analizado pues en esta semana puedan hacer su aportación en el transcurso pues del fin de semana y se dejaría habilitado incluso algunos días de la próxima semana recomendando nuevamente que por favor la terminen esta actividad antes de empezar el chat que estarían programados para el 4 y 5 de noviembre entonces la inquietud es ya no debemos realizar ese foro que todavía está expuesto ahí debemos esperar las nuevas indicaciones sí me voy a comunicar pues con el docente tutor Diego Andrade para pedirle por favor que reconfigure el foro académico de manera que las preguntas directrices hagan referencia temáticas de la unidad 1 y no de la unidad 2 que es una unidad que todavía no se ha iniciado pues su revisión como les digo nuevamente pido mil disculpas este fue más bien un error de tipo informático por mi manejo todavía pues del aula virtual que estoy trabajando en eso gracias por por hacer notar esta dificultad para darle la solución una última consulta con respecto a la evaluación a distancia la evaluación a distancia la vamos a enviar en físico debemos traerla al centro universitario en el cual nos corresponde de acuerdo a nuestra provincia o como vamos a enviar esa evaluación a distancia ya no sé si me parece que usted mismo me hizo esa consulta en el foro no sí pero no sé no he recibido respuesta porque solamente se me ha habilitado el foro a través del docente Diego y ya no a través suyo claro sí en verdad pues yo también no di una respuesta muy rápida a esa pregunta cuando no le tenía claro pero por favor revisemos la segunda página de la evaluación didáctica y ahí indica que este que la evaluación es de entrega obligatoria y ahí indica que es a través del entorno virtual de aprendizaje así que de acuerdo a la indicación que está consignada en la misma guía de evaluación esto se realizará pues a través del aula virtual entonces usted pues generará el documento ya sea en digital o realizado a mano usted le transformará en formato digital y le enviará al aula virtual en las fechas que están establecidas entiendo según la misma indicación de la evaluación a distancia que se entrega en formato digital por el aula virtual más no en físico buenas noches magister le saluda Marcelo de acá de Guayaquil tenemos una duda también en relación a lo que es un caso similar al compañero de Quito mi inconveniente es que igual el plámite del del banco del pacífico ha extendido su tiene su tiempo este y por lo cual se me hizo un poco complicado hacer el pago en el momento debido en el transcurso de esta semana ya se hizo el depósito pero aún no me han llegado los materiales y deseo saber en qué tiempo más me van a llegar los materiales yo soy de de Manta y he estado yendo consultando pero hasta el día de hoy me lo envían y también he tenido inconvenientes para lo que es ingresar al EVA me imagino que ha de ser por el mismo proceso que tuvo el compañero como no se había hecho efectivo el desembolso estaba tal vez inhabilitado yo recomiendo lo que le comuniqué al compañero pues anterior él se ha descargado pues más bien el libro desde el internet y le ha pedido pues a la coordinadora de nuestro programa de maestría que le facilite pues el acceso a la guía didáctica y a la evaluación a distancia me recomiendo pues un poco adelantar en ese sentido revisando la primera unidad las primeras actividades de la evaluación a distancia y revisando también el texto base si es que se le asigna pues a mi aula a mi aula virtual yo dejaré la primera unidad perdón habilitada algunos días más de la próxima semana si a usted se le asigna a otro de los docentes tutores pues yo también me pondré en contacto con ellos para pedirles pues que tengan un poquito pues de que manejen un plazo un plazo un poco más extendido para los estudiantes que todavía están solucionando sus problemas más bien de tipo operativos en el registro de la matrícula por favor toda esta información que usted me está indicando respecto de que ya está terminando su proceso de matriculación póngale en contacto pues a Marianita Vuel para que él analice si ya le puede enviar las guías y por favor regularice su matrícula lo más pronto posible para que le den las claves de acceso a LEVA y pueda participar en el foro académico que es más bien calificado bueno muchas gracias en este caso porque incluso ya se hizo efectivo el depósito ya me enviaron hasta la factura de la UTPL pero de saber qué tiempo se puede prolongar estar inactivo el sistema en qué tiempo más se solucionaría si usted si usted ya tiene acceso al aula virtual usted empieza a visualizar y acceder a todas las actividades y recursos que están ahí en el aula virtual está publicado la guía didáctica en formato digital la planificación del trabajo del alumno el cronograma de actividades el foro de apoyo que no es calificado y este foro académico que bueno yo en mi aula lo voy a habilitar en esta noche y si es que es en otra aula ya está habilitado para que usted empiece a hacer su participación entiendo que estaría habilitado estas actividades por el fin de semana y hasta los primeros días del feriado la verdad en su caso le tocaría un cronograma un poco ajustado para la revisión de la primera unidad yo le animo a que usted empiece pues con este trabajo en un horario un poquito más extendido por cuanto se le ha presentado esta dificultad y se contacte con el docente tutor que se le haya asignado para que le puedan orientar en las inquietudes que se le vayan presentando muchas gracias buenas noches Marina soy Lourdes Llamuca quería hacerle una consulta en cuanto a las videocolaboraciones los chats nosotros debemos tener descargado algún programa en especial en nuestras computadoras muchas gracias excelente pregunta en realidad para los foros y los chats no es necesario ningún tipo de software adicional pero para la videocolaboración sí me parece que hay que descargar un pequeño complemento no le tengo ahorita presente el nombre pero para la como una preparación previa a la videocolaboración se les publicará en el aula virtual enlaces para que ustedes descarguen ese complemento o ese programa que ustedes van a necesitar para acceder a la videocolaboración lo mismo vamos a hacer el ejercicio de conectarnos algunos minutos antes para revisar que el audio el video esté bien y que podamos interactuar antes de dar inicio formalmente a esa videocolaboración tenemos en cuenta pues esta sugerencia suya y se publicará pues los enlaces para bajar el complemento o programa que se necesite para la videocolaboración ni el chat ni la wiki ni el foro necesitan programas adicionales ok muchas gracias otra consulta creo que yo me perdí un poquito en cuanto a la consulta que hacían los compañeros de Guayaquil en relación a la entrega de los trabajos a distancia yo entendí que la entrega de los trabajos a distancia los íbamos a hacer a través de la plataforma es correcto porque aquí en el cronograma que tenemos está marcado como presencial a ver revisando un poquito pues el cronograma dice entrega de evaluación en todos los centros establecidos en verdad tiene razón yo le estaba tomando como referencia lo que está consignado en el impreso de la evaluación a distancia donde dice está incluso no sé si le puede ver en la segunda perdón en la tercera página sabe que incluso en la primera reunión que tuvimos en el entrenamiento que tuvimos la doctora que nos explicó nos decía que incluso si íbamos a hacerlo a través de la plataforma sino que justo esa fue la inquietud de aquí con nuestros compañeros porque aquí en el cronograma dice presencial entonces ahí se nos viene la duda en qué mismo hacemos claro me parece que debemos guiarnos por lo que está indicado aquí en la guía que sea por la plataforma ok el ingeniero está aquí me acaba de decir que igual es a través de leva ah ya listo entonces muchísimas preguntas muy amables consultas ok hasta luego no sé si alguien más tiene alguna consulta algún comentario estoy a la espera si es que alguien tiene tal vez alguna duda adicional y si no es el caso pues entonces daríamos por terminada esta videoconferencia les agradezco mucho por su presencia por su asistencia y les animo nuevamente pues a continuar este estudio a distancia ya que se sigan comunicando pues con nosotros pues mediante los medios establecidos que es el correo electrónico el aula virtual y la llamada telefónica un gusto haber estado en contacto con ustedes por este medio que tengan una linda noche un excelente feriado y pues animales pues que tengan pendiente pues la organización de su tiempo para seguir trabajando muchas gracias con todos ustedes gracias Gracias.